Pon mucha atención a este experimento social porque te abrirá los ojos a una de las razones por la cual estamos como estamos en esta sociedad. El tema es la corrupción. Le pedimos a 10 personas desconocidas que hicieran una fila horizontal y les explicamos que participarían en una carrera, en la cual el primero en llegar a la caja que estaba al fondo se llevaría 200 pesos que había adentro. Pero les explicamos que les haríamos 10 preguntas y que por cada pregunta en la que contestaran de forma afirmativa tenían que dar dos pasos hacia adelante y si la respuesta no era afirmativa tenían que quedarse ahí quietos en su lugar. Esto claramente ponía a unas personas más adelante y a otras más atrás, pero de una manera causada por la corrupción. Para que fueran honestos consigo mismos y no se guiaran por lo que hacían los demás, les vendamos los ojos. Las preguntas fueron las siguientes. Da dos pasos si alguna vez te ha parado un policía y le has dado dinero para que te deje ir. Da dos pasos si alguna vez has comprado algo sabiendo que este algo que compraste podía ser robado o lo obtuvo de una manera que era ilegal. Da dos pasos si alguna vez has pagado para entrar a algún lugar al que no podías. Da dos pasos si alguna vez has pagado para tramitar ilegalmente algún documento. Da dos pasos si alguna vez has pagado para zafarte de algo que cometiste ilegalmente. Hicimos este experimento con cinco grupos distintos y en todos el resultado fue similar. Unos acababan más adelante que otros, pero tristemente todos daban pasos. Incluso uno de los grupos eran diez estudiantes de derecho y no fueron la excepción a esta estadística. Después de las preguntas, les pedí a todos que se quitaran las vendas y les comenté que si se sentían dignos de la posición en la que estaban y creían ser merecedores del dinero, salieran corriendo hacia él. Pon mucha atención a la reacción que estás viendo justo ahora, ya que como puedes ver, antes de salir corriendo se voltean a ver unos a otros y solo hace falta uno que se atreva a salir corriendo para que más del grupo se animen y se unan a este. Y es que tristemente, así es en esta sociedad, basta con seguir a uno que no hace bien las cosas, para que otro se sume y así todos lo sigan y lo vean como algo tan normal. Y aunque duele aceptarlo, vivimos en una sociedad donde vemos la corrupción como algo natural, cuando en realidad no lo es. Y hemos llegado al punto en el que sin importar quién o qué me lleve de por medio, yo soy el que tiene que salir beneficiado. Pero así, como tienes el poder de impulsar al corrupto, también tienes el poder de frenarlo, como en este caso, en el que la mayoría no lo apoyó y lo dejaron solo, haciéndolo darse cuenta que no estaba haciendo lo correcto. ¿Quieres los 200 o no? ¿No? Muy bien, bueno pues te felicito por tomar esa decisión. Muy bien, bueno pues te felicito por tomar esa decisión.